Ey, 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 ey ¿Ya nos damos en 3, 2, 1, tiempo? Y que sirvió que me haya ganado la nacional Y que en primera haya perdido el internacional Después dijiste que en la final pa' representar Pero perdiste Jota en puta madre, me da igual Si al norte ha bajado otro conocido Bajaste solo con tu flaca o con tu marido Me llega el pincho, este lacra o este bien vestido Porque hoy ya vas a ser cachado por un desconocido Como estás desconocido, te prefiero de rapero Pero no con mi amigo, yo no tengo más enemigos Te voy a matar como asesino, solo que sí dejo testigos A mí no me interesa ese ser conocido Yo vengo acá tan solo pa' tirarte mi sonido Yo puedo darle a la base porque la base sigo Y como tú eres señorita, también te ligo Deja testigos, eso está mal Porque yo no dejo testigos, solo testimonio de un criminal Oye, te explico, pues oye rival Tú eres jota, oye, a tu jato de en frente vas a alargar Sí, de frente te mandas, ando de parranda Te voy a matar, vengo de frente con mi propia manda Sí, oye chivolo tarado, serrano Un capo nunca se ensucia las manos Pero tú no eres un capo de Pablo Escobar Tú solo vas por la calle aprendiendo a robar Aparte tú no eres un criminal Y si eres tan bueno, ¿por qué me tienes que hablar de la nacional? Sí, 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 yo perdí la internacional Ya sé que mi público dice que se comportió mal Yo perdí con Skone, un campeón mundial Pero a este hijo de puta cualquiera lo deja mal Yo, 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 yo ¡Vamos, que lo vamos a ver! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Si es legionario, hoy día pierdes Y eso es bien lógico El campeón internacional Yo me presento el próximo Oye, te explico, novato Que te voy a matar Este chivolo, soy un anonimato Si eres anonimato Y es verdad, testimonio Hoy día te mato Y tan solo queda en anonimato En anonimato eso siempre ha quedado Porque tú eres un anónimo Y nunca te he encontrado Nunca me ha encontrado Primero dice que soy conocido Y ahora lo has negado Te contradices con lo que dices en tus patrones Y hablas de mí como si fueras parte de los campeones ¿Qué carajo me dices que yo también estallo? Miras pa' arriba y cae jota como si fueras un rayo Te dices que nos vemos en el próximo año Bueno, te voy en la final si llegas y demuestras ser un gallo ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Ok! ¡Cuánta mejora para batallar esta batalla! ¡Para la salida! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! La edición de jurados Señores jurados La edición de un anonimato para saber quién es el que pasa A octavos de final En 3, 2, 1 ¡Jota! ¡Aplausos para HGG!